Un baile nuevo que se ha presentado, que me lo bailan a mi enzano. La muchachita del otro lado, me lo enseñaron a mí a bailar. Un pasito pa' aquí, un riquito pa' allá, un riquito pa'lante y me pongo a bailar. Un pasito pa' aquí, un pasito pa' allá. Bailando los pollos se van, bailando el chancha, bailando el chancha. Chancha, bailando el chancha, bailando el chancha, bailando el chancha, bailando el chancha. Chancha! Prima batería en Pistán. Prima batería en Pistán. Prima batería en Pistán. Gracias por ver el video.